...en Canal 24 Horas, ¿cuáles son los efectos de esta paralización? Muchísimas gracias, Viviana, por este informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Está buscando trabajo, ponga muchísima atención a lo siguiente, porque más de mil puestos está ofreciendo la séptima versión de la feria laboral que se desarrolla en la comuna de Lovarnetxea. Vamos de inmediato a conocer los detalles de esta feria. Estamos con Juan Carlos Alarcón. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, Andrea, gusto de saludarte. Un sol maravilloso acá en la comuna de Lovarnetxea. Mil puestos de empleo en el último trimestre del año. Lo que hay es que tiene que ver principalmente con los puestos para la Navidad, por ejemplo, para los trabajos en el mes de noviembre, diciembre. Este es el momento preciso para venir a buscar empleo. Ya hay empleos bien interesantes. Por ejemplo, dos centros de esquí que quedan muy cerquitos de acá están ofreciendo todavía empleo. Se ha dilatado la temporada de nieve. Hay mucha nieve arriba en la cordillera. Por lo tanto, si usted quiere ir a trabajar, es joven, quiere ir por tiempo parcial, los fines de semana, algunos días de la semana, estos centros de esquí, venga acá a la Plaza San Enrique, específicamente en el corazón de la comuna de Lovarnetxea, porque esto y otros empleos se están ofreciendo. Pasemos a escuchar declaraciones de las empresas que dan empleo, que están con sus ofertas laborales de personas que están buscando empleo del municipio para ver qué se puede encontrar a lo mejor. Por esa solución, si usted está un poco desesperado y no ha podido encontrar trabajo en el último tiempo, puede que acá, hasta las 3 de la tarde atienden, pueda tener su solución. Van desde el área de servicio, por ejemplo, garzón, ayudante de cocina, cocina o motoristas para hacer despachos de domicilio. Buscamos varios cargos desde el área de salud como técnico en enfermería, hacia el área bancaria, analistas contables, ingeniero en general, o promotoras bancarias o garzones para turnos de fin de semana o eventos. En realidad trabajamos con varias empresas desde el área de informática hasta el área de salud. Me gustaría conocer la montaña, como tenemos aquí Parque Farallones, pero más que nada iría a mi área, soy técnico paramédico, estoy buscando igual un poco en eso, un poco en lo otro, alguna oferta mejor. Llevo un buen rato sin pega y la vida así como está, uno no puede darse el lujo de quedarse sin trabajo. Bueno, ahorita estoy sin trabajo y estoy buscando más que todo en el área de venta, algo similar. ¿Cómo te ha ido? Bueno, acabo de llegar, estoy viviendo, pero me he dado cuenta que las ofertas son bastante variadas. Bueno, cajero o administrativo, esa es la experiencia que tengo pasada, pues. ¿Y tan bueno sin trabajo? Estoy sin trabajo. Necesitas buscar urgente. Sí. Estoy cesante. Estoy viendo aquí las posibilidades de hallar tu trabajo y apostular a arte. Las empresas que están acá están relacionadas y orientadas a los servicios que hay acá en la comuna y también están relacionadas a lo que es la realidad de nuestra comuna, es decir, la montaña. Hay dos centros de esquí que están ofreciendo trabajo, no solamente para el invierno, sino también para el verano. Y en el fondo lo que queremos es que la gente venga, tome estas oportunidades y nos ayude a mejorar algunas cifras que hoy día están al alza y que nosotros estamos preocupados como municipalidad que eso esté pasando. Está dada la invitación entonces, recordamos que estamos en la Plaza San Enrique, en pleno corazón de Los Arnechea, a un costado de la municipalidad específicamente. Esta feria funciona por el día de hoy, Andrea. Atiende hasta las 15 horas, hasta las 3 de la tarde. Estamos hablando de mil puestos laborales. Tienen que ver con repartidores, con promotores y vendedores para la Navidad, para el mes de diciembre. Este es el mes en que hay que captar empleos para el mes de diciembre y el periodo de Navidad. Si usted sale a buscar empleo en noviembre, se le va a hacer difícil porque la mayoría de los cupos ya van a estar tomados. Y para centros de esquí, perdón, acá del sector, también están abiertas las ofertas laborales. Todavía queda harta nieve en la cordillera, por lo tanto, esta temporada de esquí se ha alargado un par de semanas más. Es muy difícil ver nieve en el mes de octubre. Se ve en esta oportunidad, nos ofrece ese panorama también la comuna de Los Arnechea. Así que ya sabe, si usted está sin trabajo, necesita un ingreso extra o es estudiante, necesita trabajar part-time en algunos momentos de la semana, tiene hasta las 3 de la tarde, si no tiene platita para que le impriman el currículum, acá se lo dan de manera gratuita, usted lo trae en un pendrive y le entregan todas las facilidades entonces para que llegue hasta acá, hasta la Plaza San Enrique, puede que esté su oportunidad laboral, así que tiene tiempo todavía, dos horas y media le quedan para venir a las postulaciones. De todas maneras alcanza, una muy buena opción. Muchísimas gracias Juan Carlos, que estés bien. Buenas tardes, chao. Chao. Y 4 horas.cl, revisamos lo más visto durante esta jornada.